Los K-Toppers son las piezas más populares en el mundo de la papelería creativa. Y con estos tienes la posibilidad de explotar tu creatividad. Desde el diseño hasta la selección de materiales, puedes hacer de los K-Toppers un mundo maravilloso. Ahora bien, incluso puedes hacer K-Toppers sin máquinas. Y en esta serie de videos vamos a crear K-Toppers. Hola, hola Manos Creativas, soy Edna. Y en este canal hablamos sobre manualidades modernas para emprender. Y una de las áreas que más disfruto hacer es la papelería creativa. Así que en esta serie te voy a contar mis trucos para que tú también puedas crear tus K-Toppers. Y no quiero que te limites, pues hay múltiples formas de crear. Pero antes de iniciar a crear con máquinas de corte, quiero que aprendas los conceptos básicos de hacer un K-Toppers. Y que va muy de la mano de los materiales, las herramientas y sobre todo, ¿por qué no crear un K-Toppers sin ninguna máquina de corte? Y si llegaste hasta aquí y vas a ver toda la serie, me encantaría saber si eres pastelera o crafter. Así que déjalo en los comentarios. Honestamente, yo soy cero pastelera, pero adoro la papelería creativa. Y admiro muchísimo a todas las pasteleras, porque su nivel de arte, o sea, es exquisito. Incluso para mi cumpleaños pasado hicimos un reto en casa donde decoramos un pastel de supermercado con papel. Y fue todo un reto, pero la verdad quedó súper bonito. Y por esto traigo esto aquí a escena, porque realmente la decoración de un pastel puede verse desde sí. usar los palitos para el K-Toppers, pero puedes jugar con un montón de cosas que puedes crear con papel u otros materiales para diseñar tus propios pasteles. Y seguro que si eres pastelera, muy probablemente el fondant juegue parte de esos elementos, porque se pueden lograr belleza. Pero si eres crafter, vas a potencializar tus creaciones con papel, porque ese es nuestro fuerte y nuestro amor por el K-Toppers. Amamos crear con papel. ¿Qué sucede? Cuando a una crafter le dicen, vamos a crear un K-Toppers, nuestra cabeza explota, porque nos llegan un montón de ideas, opciones, que podemos, algunas dibujamos. En otras ocasiones simplemente lo armamos en bosquejo en la computadora o buscamos referencia y nos dejamos fluir por el momento. Ahora se me olvidaba otra variable y es que puede ser que tú no seas ni pastelera ni crafter. Simplemente seas una mamá que quiere ahorrar y pues como le gusta la papelería y hace todas sus cositas en casa, pues quiere hacer también este K-Toppers. Así que eres bienvenida. No te preocupes porque aquí vas a tener todo lo que necesitas para iniciar a crear tus K-Toppers, así sea que no tengas máquina de corte. ¿Y qué se necesita para hacer un K-Topper sin máquinas? Pues bien, en general, la mayoría de las casas sí tienen una impresora. Entonces, será fundamental que tengas una impresora en casa. Y no te preocupes, no tiene que ser una impresora ultra especial. Simplemente una impresora. Vamos a trabajar con un papel llamado opalina para imprimir en tamaño 8,5 x 11 y adicional vamos a necesitar unas tijeras. Entonces, ¿dónde puedo diseñar para crear un K-Topper sin máquinas? Pues te invito a que utilices el programa que más cómodo se te haga. Puede ser PowerPoint, puede ser Word, puede ser, no sé, cualquier programa que sepas utilizar. Dependiendo de tus habilidades, seguro vas a tener un programa favorito con el cual trabajar. Yo te voy a invitar a utilizar una página web que es gratuita. Bueno, tiene una versión de pago, pero en general la puedes usar gratis y se llama Canva. Así que vamos a ir a Canva y vamos a seleccionar un tamaño regular. Un A4 u 8,5 x 11. Aquí puedes buscar imágenes, textos y pues vamos a crear una linda composición. Para este diseño vamos a crear un K-Topper de un número 4. Vamos a añadir el número 4 en este texto y le vamos a agrandar el tamaño. Le vamos a decir que queremos que tenga 300 de tamaño, solo para verlo bien grande. Ahora vamos a buscar una tipografía. Ellos tienen opciones de pago y opciones gratis. Para este tipo de diseño hecho a mano es importante que utilices una tipografía cómoda de cortar a mano. En este caso yo estoy utilizando la Adumus regular que está disponible gratuitamente en Canva. Voy a ponerlo bien grandecito. Vamos a ponerlo por acá. Y lo que voy a hacer es en efecto, le voy a agregar un contorno y aquí puedo cambiar el color. Cuando yo le doy a efectos, contorno, aquí sale color. Entonces, le voy a buscar este colorcito verde y la letra, el centro, la puedo cambiar de color aquí y le voy a pedir que sea este un poquito más claro. Ahora, en elementos voy a buscar a ver qué aparece como dinosaurio. Voy a buscar, obviamente, una opción gratis como esta y la voy a agregar por acá. Vamos a ver qué otras opciones tenemos. Estas que tienen la coronita son las opciones de pago, pero no te preocupes porque vamos a trabajar con esta. Fíjate aquí, podemos ponerle que sobresalga un poquito. Eso lo podríamos agregar. Eso lo podemos cortar sin problemas. Y por aquí tendríamos al otro dinosaurio. Vamos a agregarlo por completo aquí adentro. Entonces, aquí estoy ubicando el diseño para que salga lo menos posible. Aquí quedaría, pues, este 4. Entonces, yo voy a buscar un elemento y vamos a ver si aparece en formas. Vamos a agregar este por aquí y este lo hago más pequeño. Entonces, aquí podemos agregar un texto para poner un nombre. Aquí podemos buscar la tipografía que estamos utilizando. O sea... Aquí podemos trabajar el espaciado. Este es el interletrado. O sea, el espacio entre letras. Y lo pongo por acá. Muy bien. Entonces, aquí tengo un diseño que está bastante sencillo. Pero, ¿qué voy a hacer ahora? Lo voy a rotar aquí abajo. Voy a separar. Voy a separar. Estos tres los voy a agrupar y estos dos los voy a agrupar. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo voy a duplicar. Listo. Tenemos este diseño y lo que voy a hacer es que lo voy a exportar como un PDF y lo vamos a enviar a la impresora. Ok. Y así de sencillo vamos a cortar. Hecho a mano. Bien hecho a mano porque lo vamos a hacer a tijera. Obviamente, este diseño, si ustedes tienen una máquina de corte dependiendo el tamaño de la máquina que tenga pues esta parte va a ser mucho más fácil. Pero, la verdad es que si aún no tienes máquina de corte es posible crearlos cortando a mano. El tamaño de la tijera va a influir en la comodidad del corte. Yo te recomiendo que según el tamaño de tu mano pues utilices una tijera que tengas la facilidad de mover, de moverte entre el diseño. Miren qué suave y qué fácil para mí es moverme entre este diseño. Aquí ya luego hacemos el corte por dentro. El hecho de que sea un diseño bastante recto me ayuda a mejorar este proceso de corte. Aquí está el primero. Entonces, también puedes cortar con el cúter. vas a necesitar apoyarte en una regla de metal preferiblemente de metal pero también es una forma muy rápida de cortarlos. Si tienes experiencia con el cor si no le tienes miedo a esta herramienta es una opción que te puede ayudar bastante. A mí me gusta mucho utilizar la tijera porque siento que tengo más control de lo que estoy haciendo. Ahora te preguntas ¿por qué corté dos número cuatro? Pues básicamente yo lo que voy a hacer es montarlo uno sobre el otro para darle altura pero antes de hacer todo ese montaje voy a cortar estas piezas. Ok, ahora tengo estos cortes y lo que voy a hacer es el montaje. Para eso me voy a apoyar en estos tapes que son de foam son para dar altura. Estos son los mini 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 pero hay de diferentes tamaños uno sobre el otro y entonces obtienes este bonito efecto. Lo mismo vamos a hacer con el número cuatro pero yo voy a utilizar estas piezas este cuadro completo porque así pues lo hago más rápido ya que la pieza es más grande. Este no tiene tanta altura como el otro pero de igual forma nos ayuda un poquito con este efecto. Aquí está el efecto de la altura y ahora voy a proceder a ponerle un poquito aquí. mira qué bonito nos ha quedado. Ahora para completar el cake topper nos hace falta el palito. A mí me gusta mucho utilizar estos palitos de acrílicos. Te voy a dejar en la descripción el enlace y lo que voy a hacer ahora es pegarlo con silicona caliente. Y como ves es muy fácil crear cake toppers sin máquinas. En esta ocasión te he mostrado un estilo de diseño bastante sencillo pero ponte creativo y todo lo que tus manos se atrevan a cortar permítete hacerlo. Y si quieres seguir aprendiendo sobre este mundo de los cake toppers te invito a que no te pierdas la próxima clase porque allí te voy a mostrar cómo es posible crear cake toppers con la máquina más pequeña de Cricut la Cricut Joy la azulita mi favorita.